Bruselas va a imponer una serie de nuevas medidas a España, unas medidas que pueden ser el comienzo de una respuesta social sin precedentes. El presidente del gobierno ha pedido a las instituciones europeas cierto margen para que estas nuevas medidas en España se apliquen tras las nuevas elecciones griegas. Mariano Rajoy piensa que si como todo hace indicar ganara en Grecia la formación siriza, antirreformas, nuestro país podría haberse afectado bien por una posible salida del euro del país heleno o bien por una flexibilidad de la troika europea. En todo caso Bruselas exige a nuestro país más cambios fiscales, políticos y económicos para ayudar a nuestros bancos y con ello se supone ayudar a el país. En primer lugar el Partido Popular va a tener que renunciar a una de sus banderas electorales, no tocar el IVA, ya que seguramente del 18% que pagamos en España ahora en este mismo momento tengamos que pasar a un impuesto sobre el valor añadido del 22 o 23%. También exige la aplicación efectiva de la reforma de ley por la cual la jubilación pasa de los 65 a los 67 años y que se aborden reformas que liberalicen algunas profesiones que actualmente siguen siendo excesivamente reguladas. Europa sigue a lo suyo sin darse cuenta de que lo que puede ocurrir es mucho peor que lo que está ocurriendo. En España no ha reventado aún el conflicto social debido a dos cuestiones fundamentales. La primera que aún existe una gran bolsa de trabajo no declarado de lo que se denomina el negro que permite subsistir a muchas familias. En segundo lugar la red de apoyos familiar altamente consolidada en nuestro país que permite apoyarse los unos a los otros. Pero con estas medidas y Bruselas exige aplicarlas de manera inmediata. Es posible que una parte importante de la ciudadanía e incluso de las instituciones y de la clase política digan basta y se planteen rechazar la ayuda como va a hacer Siriza en Grecia.